Claro que sí, un homenaje, justo que debía estar cumpliendo un añito más, que se nos fue. ¡Ole, mataos! ¡Aventito! Cual muñeco de carácter, un día me entregará en un viejo cementerio, mi familia llorará y después no sufrirá, ya no tiene más remedio. Y aquí está la canción, va para ti, bendito, que me escuche desde el cielo. Y aquí está la voz de Alfonso Garante de Chacal y Orquesta Sur Herria, para AIA Producciones, con cariño. Para Bendito en el cielo. Cual muñeco de carácter, un día me entergará en un viejo cementerio, mi familia llorará y después no sufrirá, ya no tiene más remedio. Cual muñeco de carácter, un día me entergará en un viejo cementerio, mi familia llorará y después no sufrirá, ya no tiene más remedio. Y voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Y voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Para Bendito, presente, Bendito, presente, Bendito, presente. Cual muñeco de carácter, un día me entergará en un viejo cementerio, mi familia llorará y después no sufrirá, ya no tiene más remedio. Cual muñeco de carácter, un día me entergará en un viejo cementerio, mi familia llorará y después no sufrirá, ya no tiene más remedio. Si voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Si voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Te seguiré hasta el fin. Para ti, Bendito, que me escuchen desde el cielo. Bendito. Y. Arricomoro. Raioseli. Y el amor de su vida, Rogel. Rogel. Cada día. Bendito. Añague el cielo, se escucha un canto Aquí a la tierra, lamentillando de tus amigos Que te están ayudando, de tu familia que llega por ti Hoy que te ha sido toda mi tristeza Y al lograr la alegría en tu hogar Son los recuerdos de aquellos cantos En la rocola se escucharán Se fue, se fue y no volverá jamás Y el seguido hacia la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Y el seguido hacia la eternidad Para Betito, presente Betito, presente Betito, presente Para Betito en el cielo con mucho marido Betito, Betito, Betito Betito, Betito Añague el cielo, se escucha un canto Aquí a la tierra, lamentillando de tus amigos Que te ha sido toda mi amor Que te ha sido toda mi tristeza Y al lograr la alegría en tu hogar Solo recuerdo de aquellos cantos en la rocola se escucharán Se fue, se fue y no volverá jamás He seguido a siempre de tu vida Se fue, se fue y no volverá jamás He seguido a siempre de tu vida A ver, muchachos, tranquilidad Estoy haciendo fiesta para recordar el aventaje de nuestro amigo Betito Ya, un poquito más de respeto, por favor A nuestro amigo Betito Estoy cumpliendo el cañito de fallecimiento Un poquito más de respeto, muchachos Yo no comprendo el corazón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Si agaritan te nos amamos con ternura Dime por qué te alejaste ya de mí Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Si agaritan te nos amamos con ternura Dime por qué te alejaste ya de mí Porque si agaritan te nos amamos con ternura No recuerdo tu partida Vuelve a más, te lo pido por favor Porque si yo te amaba más que a mi vida No recuerdo tu partida Vuelve a más, te lo pido por favor Que aquí te espero Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Si al instante nos amamos con ternura Dime por qué te dejaste ya de mí Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Si al instante nos amamos con ternura Dime por qué te dejaste ya de mí Porque si yo te amaba más que a mi vida No recuerdo tu partida Vuelve a más, te lo pido por favor Porque si yo te amaba más que a mi vida No recuerdo tu partida Vuelve a más, te lo pido por favor Vuelve a más, te lo pido por favor Que aquí te espero Vuelve a más, te lo pido por favor Vuelve a más, te lo pido por favor Por favor Vuelve a más, te lo pido por favor Y el amor es un bonito Vuelve a más, te lo pido por favor Vuelve a más, te lo pido por favor Vuelve a más, te lo pido por favor La Chinita Ok, ahí está la canción De sexitos musicales ¡Hola, Fernanda! ¡Vinaitos!